qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo tutorial sobre instalación de cerradura y las brocas que se deben de utilizar miren pues aquí tenemos la cinta y aquí dice trae tres brocas para instalación de cerraduras de puertas es de dos pulgadas un octavo de pulgadas o cinco centímetros 5.3 centímetros que viene siendo dos pulgadas viene siendo esta broca es para hacer el orificio para la chapa y con pestillo de siete octavos que viene siendo esta esta broca de 22 puntos milímetros y aquí tenemos esta broca de paleta de siete octavos recuerden que es de siete octavos esta broca y esta tiene que ser de dos punto un octavo de pulgadas o cinco punto tres centímetros como pueden ver me da cinco punto tres centímetros o dos pulgadas y esta broca y esta es de siete octavos es broca de paleta esta y aquí pues esta estaba empotrada aquí en la broca esta es para hacer el orificio y ahí tengo otro video donde les muestro exactamente donde debe de ir la cerradura por eso está este papel aquí ahí es donde está este papel aquí este marco es de fierro este marco ya tiene las bisagras ya tiene las bisagras esta puerta es la que les mostré en el video anterior que le moché el pedazo este es el pedazo que le moché aquí este no lo deben de tirar porque como estas puertas son vienen huecas por dentro entonces esta tabla le va a servir para tapar los los orificios que le quedaron ahorita yo no lo tapé porque no tengo resistol pero en cuanto lo compre voy a ponerle esta tabla para que no quede perforada por abajo esta la vamos a guardar para ponerla luego que que tengamos el resistor ah pues aquí como pueden ver la contrachapa ya las tiene son puertas de que ya vienen con con sus marcos así las entregan son casas de que se sacan a crédito por medio de infonaví y pues ya traen sus bisagras aquí yo voy a medir más o menos donde está la aquí para saber exactamente voy a medir la altura donde me va a quedar pero primero hay que medir aquí tenemos que medir correctamente bueno aquí me da exactamente 92 centímetros esto es midiendo la parte que moché de la puerta hacia arriba donde está la contrachapa me da exactamente 92 centímetros y le voy a dejar 92 en la parte de abajo y 94 y medio en la parte de arriba o sea es la perforación que lleva la contrachapa entonces va a ser de 94 92 perdón en la parte de abajo 92 centímetros y 95 en la parte de arriba o sea que van a ser 1, 2, 3 centímetros de diferencia de donde empieza de donde empieza el orificio de la contrachapa y donde termina acá abajo 3 centímetros 92 92 92 entonces yo aquí tengo que marcar entonces yo aquí tengo que marcar 92 centímetros 92 centímetros exactamente aquí ahí está y vamos a marcar la parte de arriba bueno ahí tenemos marcado ya entonces vamos a suponer que yo ya tengo la broca entonces esta va a ir exactamente aquí aquí creo que en la chapa viene un instructivo ahí luego les voy a mostrar como colocarla en otro video tutorial bueno hasta luego amigos gracias por ver nuestros videos ahí luego les mostraré cuando la coloque vamos a hacer otro video entonces no se les olvide recuerden que de las brocas de 7 octavos de paleta de 2 pulgadas 0.8 o de 5.3 centímetros la broca esta y de 7 octavos la otra ahí estamos amigos gracias